Ya son 70 años de buenas historias en la televisión colombiana. Esa televisión que acompañó a nuestros padres y abuelos, hoy es más fuerte que nunca. La televisión que te informa, que te entretiene y te emociona, también evoluciona. Por eso, hoy celebramos y te decimos que seguimos contigo. Ver televisión es gratis con la TDT.